¡Suscríbete al canal! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos! ¡Ya no! ¡Vamos en cabeza! ¡Atordidora va! UAV en línea ¡Vamos en cabeza! ¡Voy a recargar! ¡Cúbranme! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Harriens enemigos! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Páquete enemigo de ayuda en camino! ¡Páquete de ayuda en camino! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? UAV en línea Paquete de ayuda en camino Cobra aliado en camino Vamos en cabeza Así se hace muy bien, Rogers ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?